Y luego sube, mirá que copado Fernando, como lo dice, ahora depende de Giselle. No quería, justo la que no quería, cantantes latinos. Les voy a contar algo cada vez que usamos azúcar la edesma, su origen natural. Nos hace sentir su pureza, su sabor único que nos encanta, sentimos también. Eso que solo lo natural te puede dar. Mirá. Cuando sentís el sabor de nuestro azúcar, sentís su origen natural. Sentís la naturaleza que lo rodea, la magia de un lugar tan único como la vida que lo habita. Sentís la energía que la caña recibe del sol. Y que se transforma en azúcar, que es energía para vos. Sentís el cuidado y la dedicación de nuestra gente. Sentís la pureza de su dulzura. Cuando disfrutás de nuestro azúcar, sentís ese sabor que tanto te gusta y que solo lo natural te puede dar. Azúcar la edesma, es natural que te guste. Giselle, ¿cuántos años? 21, Guido. ¿Y a qué te dedicas? Estoy estudiando la carrera de programación. Sí. Y hago cursos de trading y marketing digital. Giselle, ¿con quién viniste? Con mi novio, allá. ¿A dónde? Ahí. Ah, ¿y hace cuánto que se conocen? Va a ser cinco años. ¿Y cómo se conocieron? No, miento. Tenemos casi cinco años de relación. Sí. Y nos conocemos hace casi siete años. ¿Pero cómo? Sí. Nos conocimos por redes sociales. Hablamos durante dos años. Nunca no nos poníamos de acuerdo en nada hasta que, bueno, se dio la primera cita. ¿Pero cómo no se ponían de acuerdo en nada? ¿En qué? Yo no quería nada en ese momento en realidad. Ah, él te tiraba onda y vos no querías. Sí, yo estaba estudiando y no quería como tener un noviazgo, así que... Sí, ¿y vos? La tuve que remar bastante, la esperé muchísimo y nada, cuando se presentó la oportunidad de la primera cita, tuve que aprovecharlo. O sea, ¿no llegaron a la primera cita? Nunca, nunca. Siempre había algo de por medio. Siempre, nunca se podía. Bueno, no le contestaba o tardaba en contestar. Ponele él, me mandaba un mensaje y yo a la otra semana le contestaba y así como que iba tratando de no... Pero acá están rejuntos. Acá estamos juntos. ¿Y se casan como Victoria? Y está en nuestro futuro en realidad. Es un sueño. Pero más adelante. Somos chaqueños los tres. ¿Quiénes son los tres? De Chaco para el Mundo. No entiendo, ¿eh? El mejor amigo de mi novio también está haciendo el aguante. Perfecto, de Chaco para el Mundo te quedó celebridad del siglo XXI. Hombres y mujeres que se destacaron durante el siglo XXI. Ah, sí, lo es. ¿Como influencer o como deportista, político o cantante? Sí. Preparada, lista. ¡Ya! Tom Brady. Influencer. Incorrecto. Deportista. Chiara Ferrañi. Política. Incorrecto. Influencer. Juan Manuel Santos. Deportista. Incorrecto. Político. Justin Trudeau. Influencer. Incorrecto. Político. Leán Riccio. Cantante. Incorrecto. Influencer. Max Verstappen. Político. Incorrecto. Deportista. Bartolomé Abdala. Político. Sí, correcto. José Luis Perales. Influencer. Incorrecto. Cantante. Jerónimo Benavides. Cantante. Incorrecto. Influencer. José Mayanz. Político. Sí, correcto. Kamala Harris. Política. Sí, correcto. Juan Pasurita. Cantante. Incorrecto. Influencer. ¿Hizo dos? Fernando. ¿Cuánto contaste, Fernando? Tres. Tres. Sí. Mete tres y sube con eso. Sobre la obra. Pegados. Señoras, señores. Martín le muestra a la hermana, al padre. Y que Martín tiene la llave. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!